¿Qué debemos hacer cuando fuimos despedidos intempestivamente? En el momento en que fuimos despedidos, lo primero que tenemos que hacer es dar a conocer en la inspectoría del trabajo. Presentamos una denuncia con todos los detalles de en dónde trabajábamos, cuál era el nombre de nuestro empleador, cuánto ganábamos y sobre todo desde qué tiempo estábamos laborando en la empresa o en ese emprendimiento. Una vez conocido el inspector, lo primero que tendrá que hacer es notificar al empleador para que el empleador de esta manera pueda justificar si se trató o no de un despido intempestivo. Pasado esto, dentro de una audiencia, obviamente tienen que comparecer con abogados para que de alguna manera puedan proteger sus derechos legales. En este caso se pueden dar dos espacios muy amplios. El primero, una conciliación y llegar a un acuerdo justo con el tema de la liquidación. De no ser así, de no estar de acuerdo tanto el empleador como el empleado, podrán proceder en la vía judicial, obviamente en el juzgado de trabajo.